La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia acoge un simposio sobre teología y reforma de la Iglesia en el cuarto centenario de la muerte de San Juan de Rivera. El decano de la Facultad, Juan Miguel Díaz Rodelas, inauguró las sesiones en las que expertos teólogos abordan a través de ponencias y comunicaciones temas como San Juan de Rivera y la reforma del Concilio de Trento, la vitalidad de la tradición como germen de la reforma del Concilio Vaticano II y los retos actuales de la reforma de la Iglesia, entre otros. Las jornadas incluyen la celebración de un concierto de música de órgano en la Iglesia del Colegio Corpus Christi en torno a la música de la España Tridentina del Patriarca. Con estas jornadas culminan las actividades organizadas en la Archidiócesis con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de Rivera, arzobispo de Valencia desde 1568 hasta 1611 y cuyo pontificado fue el más largo de la diócesis valentina.